Como se sabe, se movieron muchos materiales de construcción para la realización del Tren Maya. El compromiso es que ya a partir de marzo, abril, vamos a empezar a mejorar todas las carreteras, básicamente las que se afectaron, se dañaron con el traslado, con el tráfico de materiales de construcción para el Tren Maya. Estaba yo leyendo hoy una información en donde se dice ya también la Secretaría de la Defensa se va a hacer cargo del mantenimiento de las carreteras, así como en general. Pues no, es básicamente lo que tiene que ver con las carreteras que se afectaron en la construcción del Tren Maya, dejarlas bien.